La mala estabilización. Condiciones meteorológicas adversas, tales como la lluvia, pueden provocar que el suelo sea completamente inestable. Ni aun con la utilización de los estabilizadores deberíamos trabajar, ya que según el tipo de firme, permitirá que los estabilizadores se hundan en el terreno, provocando la mala estabilización. Los suelos helados pueden aparentar ser muy firmes, pero pueden romperse o deshelarse en los puntos de apoyo. Los estabilizadores no son más que unos apoyos auxiliares que ayudan a dar más estabilidad a la máquina y que pueden permitir la nivelación cuando la máquina esté desnivelada por la orografía del terreno. Es común verlos en diferentes tipos de plataformas. Máquinas remolcadas, autopropulsadas de ruedas o tipo oruga, sobrecamión o tipo tijera. Pueden ser abatibles, telescópicos, manuales o automáticos. Y dependiendo del peso de la máquina, geometría, desplazamiento lateral y carga en cesta, variará la superficie de apoyo. Se recomienda que todas las máquinas para trabajos en exteriores lo incorporen como medida de seguridad para cuando sea necesario su uso. Si no los llevan, un fallo del inclinómetro o una negligencia del trabajador al puentear la señal de éste para poder elevar la cesta sin estar correctamente estabilizada pueden provocar graves accidentes de caídas. Antes de elevar la plataforma, deberá asegurarse que los estabilizadores están ejerciendo fuerza contra el suelo y sobre una superficie con resistencia adecuada. Estabilizaremos la plataforma dentro de los límites que marca el fabricante. Si fuese necesario, pondremos unas tablas apropiadas para aumentar la superficie de contacto del estabilizador con el suelo. Cuando se usan los estabilizadores, el peso ha de recaer en los estabilizadores y no en las ruedas. Nunca deberá trasladarse a otro lugar de trabajo con los estabilizadores extendidos. La máxima carga autorizada en la plataforma deberá ser la indicada por el fabricante. Esta máxima carga incluye las personas y sus herramientas. Si la plataforma perdiese el indicativo de carga máxima, nos aseguraremos de ponerlo físicamente antes del acceso a la plataforma. Si la plataforma es mayor de un metro cuadrado, deberá llevar indicador de carga que impida el acceso. En este caso, no debe manipularse para permitir elevar más carga. Cuidado. El exceso de peso puede provocar graves accidentes en la estructura de la máquina. Por ejemplo, cuando realicemos el máximo desplazamiento lateral. Existen otros factores que pueden reducir la estabilidad de la plataforma y ocasionar el vuelco. La desigual distribución de peso sobre la cesta y muy especialmente en las tipo tijera por los desplazadores laterales. Uso de la plataforma con fuertes vientos. La máxima velocidad de viento vendrá especificada por el fabricante. Inesperados impactos en la carga por la caída de objetos. El empuje o sujeción de estructuras no está permitido por estas máquinas. ¿Recuerda usted? ¿Qué aspectos ha de tener en cuenta a la hora de desplazarse con una plataforma elevadora? Asegurarse que las características de la plataforma le permiten desplazarse en ese terreno. Antes de desplazarse, se evitará trabajar tanto sobre rampas como en zanjas, pendientes u obstáculos que puedan suponer riesgos. Cerciorarse del sentido en el que vamos a desplazar la máquina, con el objeto de no atropellar a nadie y de comprobar el buen estado del terreno en el que nos desplazamos. ¿Qué condiciones ha de satisfacer el terreno para que la plataforma pueda asentarse apropiadamente? Asegurarnos que el suelo está bien compactado, que el peso de la máquina no provoque hundimiento del piso, que no hay alcantarillas o desagües. Tener precaución con las condiciones meteorológicas, lluvia, suelo helado, aceites y grasas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de usar los estabilizadores en una plataforma? ¿Qué son un elemento indispensable en la seguridad a la hora de elevar una plataforma elevadora? ¿Qué se incluye en la expresión carga máxima? Tanto personas como material cargado. ¿Qué otros riesgos debemos tener en cuenta a la hora de utilizar una plataforma elevadora? La desigual distribución del peso sobre la plataforma, el uso de la máquina con viento fuerte, la caída de objetos desde la máquina y el choque contra paredes y estructuras. Existen diferentes aspectos a tener en cuenta para usar apropiadamente una plataforma elevadora. Una plataforma elevadora está diseñada para el acceso de las personas con sus herramientas, sin exceder el peso indicado por el fabricante. No debe ser usado como grúa de carga si no está homologada para ello, ni aún situando eslingas debajo de la plataforma. No debe usarse como ascensor para elevar personas o cargas de un piso a otro. El manejo de la plataforma desde la cesta o desde el suelo es su responsabilidad, no permitiendo que otra persona no cualificada ni autorizada interfiera en los controles de manejo. Maneje los controles con suavidad. Nunca intente escalar a través de la estructura de la plataforma. Nunca realice la traslación de la máquina en vía urbana, si ésta no está homologada para ese fin. Si en su área de trabajo encontramos otros vehículos, asegúrese de poner conos o señalizaciones para impedir posibles atropellos. Consulte inmediatamente en caso de duda con sus superiores. No apoye otras estructuras o emplee la plataforma como gato de elevación. Nunca deberá modificar o anular los sistemas de seguridad. Evite dañar la máquina por la caída de trozos de albañilería, pintura, arenas de chorreo, hierros incandescentes o soldaduras. No usar la plataforma como toma de tierra cuando realizamos soldaduras. Siempre que subamos o bajemos la plataforma, deberemos asegurarnos de que no interfiera en nuestra área de trabajo algún obstáculo. Con el uso del arnés, nunca deberá realizarse el anclaje en las estructuras que no pertenezcan a la plataforma elevadora. Nunca deberá poner escaleras u otros objetos para acceder a mayor altura de la que la plataforma elevadora nos permite. Deberíamos tener en cuenta que estando dentro de la plataforma, las barandillas nos protegen de caernos al suelo, ya que la altura mínima de las barandillas supera la altura de nuestra cintura. Si ponemos una escalera, una caída nos haría salir fuera del área de protección de las barandillas. No use la máquina como posible remolcador de otros vehículos. Las plataformas autopropulsadas no deberán nunca ser remolcadas si la máquina no está averiada. Esto puede ocasionar daños mecánicos y genera peligro para la persona que se encuentra en la plataforma elevadora. Por regla general, no se podrá trabajar con vientos superiores a 12,5 metros por segundo para poder trabajar con una plataforma elevadora de forma segura. Hay que tener en cuenta que las plataformas tipo tijera realizan un mayor efecto de vela que las articuladas o telescópicas. Desplazamiento con la plataforma cuando está elevada. Solo podremos realizar la traslación con máquinas diseñadas para ello. Estas son las llamadas plataformas autopropulsadas que pueden realizar la traslación aun estando elevadas. Solo se podrá realizar la traslación de la plataforma cuando el firme esté duro y completamente nivelado. Los desniveles provocan inestabilidad en la plataforma cuando está elevada, pudiendo producir caídas involuntarias del trabajador al suelo. No traslade la plataforma en pendientes o cuestas. Cuando realice la traslación estando elevado, sería aconsejable que alguien desde abajo le indicase la existencia de algún obstáculo que no pudiera verse desde la plataforma. Antes de realizar la traslación, nos aseguraremos de chequear. Los estabilizadores no estarán ni bajados ni extendidos. Tendremos el arnés correctamente atado. Cuidado con cables y cuerdas que estuviesen colgados. Controles auxiliares de emergencia Antes de trabajar con una plataforma elevadora, deberá conocer cómo funcionan los sistemas de emergencia de bajada. Sería perfecto que otro trabajador que estuviese en la sala